La mujer de 35 años que victimó con varias puñaladas el pasado sábado por la noche a una de sus hijas gemelas hoy fue enviada a Palmazola con detención preventiva por el delito de asesinato y tentativa de asesinato en contra de su otra hija de 17 años que se encuentra internada en el hospital japonés. La seguridad mental y la salud y lo que le puede pasar en su vida y que a lo que puede pasar a cualquier interna es responsabilidad de la señora juez quien ha determinado la detención en el centro de habitación Palmazola cuando ésta debía de ser internada en un centro psiquiátrico. La audiencia se realizó en el hospital francés, lugar donde permanece la mujer. Su abogado aseguró que la fiscalía y la juez no han valorado su estado de la acusada. Tiene lagunas mentales, lagunas mentales. Entonces, ¿qué podemos hablar de una persona que tiene lagunas mentales? Indican que ella, que la gente le perseguía por el feis, que la tienen amenazada. Una persona que tiene lagunas mentales, ¿de qué arrepentimiento puede tener? Ni está consciente de lo que ha pasado. Porque corre un peligro no solamente la hora detenida, sino el conjunto de las internas, los policías porque esta persona está mal enajenadamente mental. Recordemos que este hecho se registró en el barrio Carlos Laborde zona de la avenida Santos Dumont. Destinos que intentaron evitar este lamentable hecho resultaron con lesiones de igual manera.